¿Os habéis fijado que en los medicamentos llevan descripción en braille y en la mayoría de productos del supermercado o no? Una directiva europea obliga a las farmacéuticas a ponerlos, pero en España no hay ninguna ley que obliga a las marcas de productos básicos a hacer lo mismo. Soy Felipe de Abajo Aragón, estudiante del Máster en Educación y TIC de la UOC y he creado Albling, la primera tienda online de productos con etiqueta braille. ¿Cómo compran las 60.000 personas con ceguera que viven en España? Pues pueden comprar desde casa, por teléfono o por internet o bien ir al supermercado, pero en los tres casos los productos que compran no suelen llevar etiqueta braille y tienen que etiquetarlos ellos mismos o bien acordarse de dónde los colocan para no confundirse. La cuestión es que hay muy pocos productos con este etiquetado y los pocos que hay son difíciles de encontrar porque se encuentran perdidos en la inmensidad del super. Para las personas ciegas lo ideal sería librarse de la confusión del supermercado y poder comprarlos desde casa, pero a día de hoy en España no hay forma de comprarlos en internet. Es más, resulta casi imposible consultar información sobre ellos. De hecho, existen iniciativas del propio colectivo pidiendo más implementación de este etiquetado. Pero eso de momento depende de las empresas. Ninguna de las opciones actuales les facilita ni plena autonomía ni calidad de vida. Por lo que nosotros cuando estaba terminando la carrera de educación social estuve participando en un programa de emprendimiento con una idea. Es hacer una base de datos que tuviera todos los productos con etiqueta braille que hay en España para que por lo menos se pudieran consultar. Y así nació Alblim. Mientras hacía esto, pude comprobar lo difícil que es conocer en qué supermercado se encuentran los productos. Y ahí es cuando decidí convertirlo en una tienda online. Así que me puse manos a la obra junto a un diseñador y mi padre que se encarga de los servidores y de los sistemas. A los tres meses conseguimos nuestra primera financiación de mil euros. Yo me encargo de la programación del lado cliente, con la ayuda de la ONCE en la fase de pruebas. Aquí podéis ver la web, que tiene un estilo minimalista. El hecho de que haya pocos elementos interactivos hace que su uso sea más fácil y también que el esfuerzo psicológico necesario para navegar sea reducido. Son solo tres pasos. Seleccionas un producto, una categoría, un producto y lo compras. Alblim funciona desde marzo y nuestro catálogo incluye de momento 150 productos en categorías tales como alimentación o higiene. También vamos a incluir productos de tecnología asistiva, es decir, aparatos específicos para estas necesidades sensoriales. Estamos consiguiendo acuerdos con las marcas para obtener los permisos de venta y según se vayan logrando, la tienda será un canal directo y propio, sin pedidos mínimos y con entrega a domicilio y en puntos de recogida en menos de 72 horas. Alblim obtendrá de cada venta un porcentaje variable según lo acordado en los contratos de distribución. En estos momentos nos vendría muy bien algo de financiación. ¿Por qué? Porque cuando la tienda funciona a pleno rendimiento necesitamos contratar un servicio integral de logística. También necesitamos invertir en marketing para darnos a conocer entre nuestros potenciales clientes y porque creemos que la tienda puede ser un punto de partida hacia un proyecto más amplio de emprendimiento social. El comercio electrónico es el mayor negocio que existe hoy en día en Internet. El año pasado movió 2,86 billones de euros. Sin embargo, los recursos accesibles para las personas, para los 285 millones de personas con discapacidad visual que hay en el mundo son muy escasos. Y recientemente ha salido un acta europeo en el que se dan directrices para que los e-commerce sean más accesibles. Y aquí es donde Alblim tiene algo más que ofrecer. Porque costear las mejoras de accesibilidad en un sitio web es caro. En Alblim hemos ideado una solución muy práctica que consiste en una plantilla accesible para los comercios electrónicos. Nosotros comenzamos siendo un proyecto pequeño, pero vamos a ayudar a mejorar la accesibilidad a gran escala. Nuestro objetivo es que la tecnología del siglo XXI sea cada vez más accesible. Su potencial social y económico es enorme. El futuro es digital y está lleno de oportunidades. Y sobre todo, creemos en la igualdad y por eso apoyamos y ofrecemos soluciones innovadoras para que estas oportunidades lleguen a todas y todos. Muchas gracias. Gracias.